El terreno está en buenas condiciones, saludos a todos los hinchas, con vosotros Guillermo Reilen, como es habitual hoy nos acompaña Javier Fernández, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Os ofrecemos un interesante partido de exhibición. ¡Gracias! Se cumplen 5 minutos. ¡Cabejazo! ¡Esto lleva peligro! Tiene una habilidad extraordinaria... ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol! 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 ¡Qué gol más impresionante! Bien, volvámoslo a ver de nuevo Minuto 25 de la primera parte Consigue escaparse Y chupa No, por poco Estos fallos se pagan muy caro Y chupa, ha dudado El esférico está en el aire Pues sí, es falta Lo está llamando para enseñarle la amarilla Creo que debería encalmarse un poco Está buscando a un compañero Está muy solo Necesita apoyo La envía hacia atrás Y se acabó la primera parte Hagamos un resumen de la primera parte El resultado es 1 a 0 Bien, Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Mira, me gustaría verlos un poco más concentrados en defensa Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo La segunda parte empieza en este momento No, 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 no Minuto 10 de la segunda parte ¡Qué despeje más oportuno! ¡Es un centro al palo corto! ¡Esta es su oportunidad! ¡Y remate de cabeza! ¡Lo intenta desde fuera del área! ¡Y la pasa con la cabeza! ¡Y centra! El suplente ya está calentando ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Dawn! ¡Un auténtico gol de bandera! ¡Vuelve a perforar la portería contraria! ¡Bien! Volvámoslo a ver dentro ¡Llega y dispara! Las versiones son muy rápidas En este momento se cumplen 70 minutos desde el inicio del partido Saca de banda ¡Y Chuka! ¡Crystal! ¡Cállote! ¡Llega y dispara! ¡É imprescindible! Tuya mía, mía tuya El palo largo será el saque de puerta El final de un partido al que no le ha faltado la emoción Consigue la victoria en un partido muy disputado Entonces Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reilen Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Ha sido un placer Guillermo Pues bien amantes del fútbol, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!